Primero de Samuel 1.25 Lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Amén. Tomen su asiento por favor. Para los que no han podido seguir, Samuel es la respuesta a una oración de una mujer y Samuel es un hombre de nuevo comienzo. Es el último juez de Israel, con él terminan los jueces y comienza un nuevo periodo, la monarquía. Samuel es el que unge al primer rey, Saúl, y también al que unge al rey más grande de Israel, David. Samuel también es el iniciador, un nuevo comienzo, de la escuela de los profetas. Es el primer profeta como oficio, aunque otros ya habían tenido el ministerio, el don, porque era parte de su actividad. Pero Samuel es el primer profeta como profeta reconocido, un nuevo comienzo. Veíamos entonces que Samuel es la respuesta de la oración de Ana y veíamos la oración eficaz. Gloria al Señor. Si puede conseguir esa palabra y escucharla, le ayudará mucho a entender lo que va a recibir ahora. Ahora, hablamos entonces de esa oración de Ana, de esa oración eficaz. Hablamos también de cómo la oración activa la memoria de Dios. Y decíamos que cuando la vida te cierra todas las puertas, la única opción segura es la oración. Esa es la única opción segura es la oración. Luego veíamos la oración eficaz, sus características y tercero, cómo la oración activa la memoria de Dios. Y quedamos entonces en que Dios se acordó de Ana, le concedió un hijo, al cual ella dio a luz. Y como ella había hecho un voto, entonces vamos ahora a tratar de finalizar, concretar esta palabra. Podríamos llamar esta palabra, la recompensa de los compromisos cumplidos. La recompensa de los compromisos cumplidos. Habíamos dicho que Elí subía de Efrata a Jerusalén todos los años para ofrecer el sacrificio y celebrar la fiesta. Cuando Samuel nació, Ana le dice a Elcana, su marido, este año no voy, porque el niño está pequeño, pero yo iré más tarde. Y Elcana le dice, está bien, cuando lo destetes, entonces lo llevarás para dedicarlo al Señor. Y ella se quedó hasta que lo destetó. No sabemos exactamente cuándo lo destetó, pero por las referencias bíblicas puede haber sido después que tuvo dos años. Así que cuando Samuel tal vez tuviera tres años, ella viene al templo, que no era templo, era el tabernáculo, el templo no había sido construido, que estaba en Silo, y cumple su voto. Por eso le estoy hablando de la recompensa de los compromisos cumplidos. Ahora, ella hizo un voto. Cuando ella oraba pidiendo a un hijo, ella hizo un voto. Y dice que oraba largamente, oraba con lágrimas. Y dice, hizo un voto diciendo, Jehová, si mirares la aflicción de tu sierva, te dignares, mirar la aflicción de tu sierva, y le dieras a tu sierva a un hijo varón, su voto fue, yo lo dedicaré a Jehová, y todos los días de su vida será de Jehová, y no pasará navaja sobre su cabeza. Un voto es una promesa, o un juramento, o un pacto que se hace ante Dios a fin de obtener una bendición deseada. Un voto es una promesa, un juramento, o un pacto, o un compromiso que se hace delante de Dios a fin de obtener una bendición deseada. Puedes copiarla o tomarle una foto para que sepa, y después hace un tuit con eso. La palabra voto, en el griego, perdón, en el hebreo, en que fue escrito primero de Samuel, es la palabra nader, n-a-d-e-r, nader, nader. En Números, capítulo 30, versículo 1, dice, Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus, de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, ella le pidió un hijo a Dios, le pidió un hijo varón, y Dios se lo dio, pero ella había hecho un voto. Yo lo dedicaré a Jehová, y todos los días de su vida será de Jehová. Aunque era su único hijo, y aunque era aquello por lo cual ella había orado toda la vida, ella dice, yo voy a cumplir mi voto, porque Dios hizo su parte, yo haré mi parte también. Amén. En Deuteronomio 23, 21, cuando usted se conecta o accede a esta señal, o viene a esta casa, usted puede estar seguro de algo, recibirá palabra de Dios. Palabra que requiere estudio, que requiere preparación, que requiere quemar pestañas, que a veces requiere no dormir toda una noche, pero es mi compromiso con Dios. Así que aproveche palabra, escriba, anote, aprenda cosas que realmente, bueno, para qué decir, porque dirían que uno es un presumido, pero es la verdad. El mensaje de hoy es muy liviano. Aquí hay palabra para que usted se edifique. Deuteronomio 23, 21, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Así que cuando usted habla con Dios y le dice, Señor, Padre amado, Santo Dios de la gloria, dame ese contrato, Padre, y te voy a dar el diezmo, Dios dice, no, 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 no. El diezmo me lo tiene que dar sin nada, porque eso es mío ya, eso no es un voto. Pero si usted le dice, te voy a dar el 10% adicional, eso sí es un voto. El día que Dios le da el contrato, el diezmo es de Jehová, y el 10% también. Si no, dice la Biblia, pecado. Entonces los próximos contratos se te van a ir de la mano. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. Andrés, celestial, dame ese carro, Padre, y todos los domingos estaré en la casa de Jehová con mi familia. Los primeros tres meses. El cuarto mes, todos los domingos en la playa, papá, con la familia. Después se le destrampa el carro y cuantas cosas. Jehová, misericordia. Un voto, Dios es serio. Amén. Ahora, escúcheme esto. Un voto puede ser condicional. O sea, Dios cumple algo, yo cumplo mi voto. Es un voto condicional. Clásico, Jacob, cuando huye de su hermano Esaú, y va para la tierra de Padam Aram. Génesis 28, versículo 20. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este camino que voy, o en este viaje que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y volvieres en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y esta piedra he puesto por señal que será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él hace un voto. Si fuere Dios conmigo. Pide la presencia de Dios, la protección de Dios en el viaje que voy, me dieres pan para comer, la provisión de Dios, y pide también el éxito de Dios, y volvieres a casa de mi Padre en paz. Tú serás mi Dios, por siempre. Y Dios le cumplió a Jacob. Pero también hay votos incondicionales. El Salmo 116, versículo 14, dice, a Jehová pagaré mis votos. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Él va a pagar el voto porque él le da la gana. Él no está pendiente de que Dios lo bendiga, le cumpla esto, rejuvenezca a la suegra, nada de eso. Padre, sencillamente yo he hecho mi voto. Y yo he hecho un voto. Sin pedir más nada al Señor. Padre, cada vez que yo esté delante del pueblo, mi compromiso contigo es poner mi mejor empeño, mi mejor esfuerzo, mi mejor dedicación para bendecir al pueblo. Lo demás depende de ti. Si me pagan, si no me pagan, si me dan ofrendas, yo no dependo de eso. Amén. Ahora, quiero decirle algo. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que generalmente los votos se hacían en tiempos de crisis o en situaciones graves. Cuando había paz y todo lo demás, usted no encuentra un voto en la Biblia. Pero lo encuentra cuando hay cosas graves. Jacob huyendo de la muerte. Jacob solo en la mitad del camino. Lo va a encontrar cuando los filisteos están atacando a Israel y no pueden ganar la guerra. O lo va a encontrar como Ana. Su rival la irrita y ella no puede tener hijos porque ella misma dice, Jehová me ha impedido tener hijos. Una situación grave. Entonces, quiero hablar con alguien que me está escuchando en cualquier lugar. Estás en una situación grave, complicada, o en una situación de crisis, ¿por qué no pruebas hacer un voto delante del Señor? Con la única salvedad, la advertencia que te hago es que si haces un voto, estoy seguro que Dios te cumplirá. Entonces, cumple tú con el voto que le has hecho al Señor. Amén. Pues Ana, cumplió su voto y viene a la casa del Señor con el niño. Y cuando se encuentra con Samuel, perdón, con Elí, le dice, ¿te acuerdas de mí? Yo soy aquella mujer que hace casi tres años estuvo aquí orando a Jehová y derramé mi alma delante de Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová y todos los días de su vida será de Jehová. Para nosotros leer eso es fácil, pero piensa en una mujer que no tiene hijos, que tiene una rival metida en su casa que por años la trataron como una mujer desechada de Dios. Una mujer que ocultaba un pecado porque Dios no le concedía tener hijos y ahora que tiene el hijo lo va a entregar. Amadas hermanas y padres también ¿ustedes le entregarían sus hijos al pastor Héctor? ¿Qué significa esa risa? ¿Sí o no? Bueno, ella se lo está entregando a Elí un viejo, un anciano. La Biblia dice que ya era anciano, que no podía gobernar sus hijos porque no tenía autoridad, fuerza por la vejez. Ella está poniendo la mano de un anciano sobre su hijo bajo la influencia de dos hijos que tenía ese viejo. Uno se llamaba Ofni, Finés, pecadores que habían introducido la maldad dentro de la casa de Dios. Pero ella había hecho un voto. Ella no se agarró de eso para decir Jehová, mira, yo no puedo cumplir porque tú sabes. No, Señor, tú me diste lo, tú lo vas a cuidar ahora. No es fácil desprenderse de algo tan valioso, pero esta es la bendición de un compromiso cumplido. Cumpla usted y usted verá cómo Dios cumple con usted. Amén. Ahora, ella lo trae pero a la misma vez el niño tiene un voto porque antes que ella concibiera, antes de que diera luz, ya ella había determinado un voto para ese niño. Dice, no beberá vino ni sidra. Nunca se cortará el cabello y tampoco podrá acercarse aunque ella se muriera, el niño no podría acercarse a ella. Y si era un hombre, tampoco. Ella hizo lo que el libro de Números llama el voto de Nazareo. Que no es Nazareno. El Nazareno es un árbol. Es el voto y también el gentilicio de Nazaret. El voto de Nazareo. Números capítulo 6 habla de este voto. Números es un capítulo hermoso de la Biblia. Termina con la bendición de Dios. Habló Jehová Moisés diciendo cuando alguno haga voto dice habla a los hijos de Israel y diles el hombre y la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo. Diga conmigo voto de Nazareo. Algo nuevo que muchos aprenderán hoy. Algunos lo sabían otros lo habían leído y se le había olvidado pero muchos lo aprenderán hoy. Que haga voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. El voto de Nazareo era un voto de dedicación a Dios. Era un voto de santidad. Se abstendrá de vino y de sidra. también ron cerveza y whisky champaña gin lo que quiera vino de palma agrio chirrico no beberá ningún licor de uvas ni tampoco comerá uvas frescas ni secas toda la vida y que navidad y que las doce uvas nada. Todo el tiempo de su Nazareato de todo lo que se hace de la vida y de los granillos hasta el oyejo no comerá pero sigue y dice el versículo 5 todo el tiempo del voto de su Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se han cumplido los días de su apartamiento a Jehová será santo dejará crecer su cabello por eso es que el sensei es santo todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta y sigue las instrucciones era una persona que se dedicaba por un tiempo quería tomar un tiempo especial de la vida para buscar a Dios para buscar santidad para apartarse del mundo para alejarse de las cosas de los placeres durante ese tiempo él hacía ese compromiso pero el asunto con Ismuel es que no era por un tiempo cuando ella lo dedicó dijo todos los días de su vida será de Jehová entonces ese muchacho era dedicado todos los días de su vida y cuando ella lo lleva donde es Saúl el niño tan pequeño ya entiende que ese será su destino y Elí el sacerdote tiene que explicarle a Ismuel la vida que él llevaría pero Ismuel no tomó eso como una carga no lo tomó como una manda no lo tomó como una imposición pesada lo tomó como un privilegio para Dios hay tres cosas del voto que quiero que quiero decirle había un compromiso emocional no tomará vino ni sidra ni ningún alcohol no alterará sus emociones con elementos externos cuide sus emociones número dos un compromiso de la voluntad no se cortará el cabello y ni la barba tampoco así que con los años a Samuel apenas se le veían los ojos porque eso era un pelarín arriba y un barberío significa que él tendría que tener un dominio de su voluntad de sus decisiones un dominio para no dejarse arrastrar de nada y número tres un dominio de su cuerpo tenía que dominar su cuerpo porque aunque su madre muriera nunca podía acercarse a una persona muerta ni a un animal muerto ni a nada muerto un dominio corporal tres dominios emociones voluntad y cuerpo el voto del nazareo era un voto de santidad era un compromiso para vivir delante de Dios en santidad y ahí tenemos a Ana cumpliendo su voto y se va y deja a Samuel el voto de Ana el cumplimiento de Ana Samuel fue dedicado por este niño oraba y resulta que Samuel es dedicado y crece y se hace más grande que Elí el niño el niño Samuel se hizo más grande que el sacerdote 2.11 vamos a leer algunos versículos primero de Samuel 2.11 primero de Samuel 2.18 primero de Samuel 2.26 3.10 para que usted vea lo siguiente y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí Samuel comienza a ministrar a Dios desde niño oh como me toca eso alabado sea Dios desde niño comenzó a ministrar a Dios véngase un sábado en la mañana la casa de Dios y vean niños aquí de 4 5 6 7 años predicando palabra dando instrucción adorando a Dios bendiciendo las vidas no hay que esperar que sean grandes desde niño pueden servir a Dios padre yo me apropio de esa palabra y de esta casa saldrán miles de niños de este ministerio saldrán miles de niños que ministran a Jehová oro por toda padre por toda madre que tenga un niño menor de 12 años que crea esta palabra que se apropie de esta palabra que su hijo también ministrará a Jehová ahora niño pero el siguiente versículo siete versículos después el 2 18 y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino ya no era niño ahora era joven y esto es una gran lección porque la historia de la iglesia en todo el mundo es cuando son niños les gustan las cosas de Dios cuando son niños y los traen vienen a la iglesia cuando son niños cantan las canciones de David y se saben de Jonás pero cuando son jóvenes todo el talento de la iglesia lo van a entregar al mundo a unos días escuchaba a uno de los estos cantantes de música urbana de más famosos de Panamá y le preguntaban ¿y dónde comenzaste? no, no yo comencé en la iglesia aprendí a tocar los teclados en la iglesia a hacer voces en la iglesia y a cantar en la iglesia pero Samuel no cuando era niño ministraba a Jehová y cuando se hizo joven seguía ministrando a Jehová padre yo creo y sello esta palabra que los jóvenes de esta casa no se irán para el mundo que los jóvenes de esta casa no entregarán sus talentos al mundo que los jóvenes de esta casa no le darán su llamado al diablo que los jóvenes de este ministerio bajo la cobertura de Osana estos jóvenes se mantendrán fieles ministrando a Jehová si hay un padre una madre en esta casa que tenga un hijo adolescente sella esa palabra que su hijo no te traiga problemas ni te traiga dolor de cabeza en el futuro 2.26 y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres mi hermano este es el poder de un compromiso cumplido Ana lo entregó allí y Samuel tenía dos ejemplos terribles OVNI y FINES que dice que metían mujeres en el templo o sea en el tabernáculo que se tomaban la ofrenda se comían la ofrenda ese era el ejemplo que él tenía pero un mal ejemplo no es una excusa para decir yo me fui yo me aparté porque yo vi una cosa mala en la iglesia no Samuel está diciendo creció Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres bueno sabe una cosa perdió una tremenda oportunidad usted para alabar al Señor y decir así serán nuestros jóvenes así serán nuestros niños no recibirán ningún mal ejemplo ningún profesor perverso los engañará y los dañará necesito que alguien me grite amén hermanas la pandemia ha cambiado nuestra liturgia nuestro sistema pero la pandemia no puede cambiar nuestra alabanza la pandemia no puede cambiar nuestra adoración primero de Samuel 3.10 y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Shmuel Shmuel entonces dijo habla Jehová porque tu siervo oye ayer ilustraron esto maravillosamente los niños aquí aquí en el templo hicieron esa hicieron esa historia ilustrada con ellos con la vida de niños tu hijo escuchará la voz de Dios repito para ver si alguien oye tu hijo escuchará la voz de Dios tu hijo no escuchará la voz de Madonna ni la voz del otro perdido ni la voz del otro que no se sabe si es hombre o mujer tu hijo no escuchará la voz de la fama ni la voz de la farándula no hijo no escuchará la voz de Hollywood tu hijo escuchará la voz de Dios y tu hijo responderá a Dios habla Jehová que tu siervo oye la Biblia dice que cuando Ana trajo cuando el Cana y Ana trajeron a Samuel Elí los bendijo ese sacerdote viejo que no entendía mucho no tenía mucho discernimiento pero los bendijo los bendijo sencillamente porque era el sacerdote su pastor no es perfecto está muy lejos de eso pero es el hombre de Dios es el instrumento de Dios para bendecir Ana no cuestionó a a a Elí y tampoco el Cana cuestionó a Elí es el hombre de Dios él nos va a bendecir quiero que lea conmigo primero de Samuel 2 18 y 20 yo lo dedico a Jehová dijo ella todos los días de su vida será de Jehová y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot de lino mire este era un joven y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado quiero que note eso y Elí bendijo el Cana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa todos los años venían pero él desde niño le pusieron un vestido de sacerdote no sé si me hago entender lo vistieron como sacerdote alguien podrá alabar a Dios en esta casa yo sé que que mi mi lenguaje es torpe y no logro transmitir todo lo que quiero pero lo que le traté de decir es que con ese vestido ellos le estaban diciendo ese es tu futuro por eso hasta el vestido el lenguaje lo que uno le exprese al niño eso es lo que el niño será yo traje ayer dos niños aquí y luego me los llevé y le pregunté en el carro como les pareció todo y dice uy muy bueno muy divertido que bien pero en el camino el mayor le decía a su hermanita menor y yo estaba oyendo porque venían en el asiento de atrás amarraditos ahí están dando Godzilla y ella dice sí en el cine sí él dice ese es mi personaje favorito yo me quedé digo si los personajes de nuestros niños no sé quién es Godzilla son Godzilla Turucutuku Macatraca si los personajes de nuestros niños son la roca estamos perdidos hermanos hay que vestirlos de sacerdote desde niños hay que crearles la cultura de que ellos serán así miren cuando usted venga conmigo a Jerusalén verá a niños de año año y medio dos años en sacados vestidos de negro camisa blanca corbata negra y sombrero negro nunca en su vida van a usar una zapatilla de marca ni van a andar con jeans ni nada de eso y no se quejan y son felices porque sus padres porque sus padres desde niños les enseñan lo que ellos serán y después cuando tienen 20 25 años usted lo ve en los aviones que entran con esos mismos sombrerones negros vestidos de negro camisa blanca corbata negra y se casan con muchachas bonitas y nunca andan de parrampanes por ahí con pantalones rotos y esto es lo otro porque desde el niño los enseñaron instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él entonces dice la Biblia que su mamá le traía un vestido nuevo cada año madre ¿por qué le traía un vestido nuevo cada año? sencillamente porque crecía y el viejo no le quedaba para que no fuera a agarrar cualquier vestido te traigo el vestido que te corresponde a medida que el niño va creciendo cámbiale el vestido pero que sea el mismo que sea el mismo sentido o sea cambiamos el lenguaje cambiamos la forma pero el contenido es el mismo alguien alabe a Dios en esta casa por favor entonces dice la Biblia aquí está lo importante bendijo Elí el sacerdote bendijo el cana y le dice Jehová te dé hijos en lugar de este niño que le entregaste a Jehová ¿cuántos años habían pasado? por lo menos 12 años porque ya era un joven dice pero él le da la bendición Jehová te dé un hijo o Jehová te dé hijos en lugar de este que poder hay en la bendición y dice la Biblia el versículo siguiente y visitó Jehová a Ana y visitó Jehová a Ana cumple lo que le has prometido a Dios y Dios te visitará visitó Jehová a Ana y dice y le dio a conceder hijos y le dio tres hijos y dos hijas y para ese momento ya Ana no era una muchacha si cuando era muchacha no podía concebir hermanos yo sé que algunos se están sintiendo incómodos no se sientan mal porque algunos precisamente hoy vinieron a la casa de Dios con el pantalón roto ay Dios y el pastor predica eso ay no se sientan mal ya pasó ya ya olvídelo ya es un decir del pastor tómelo lo importante es que está en la casa de Dios que está buscando a Dios lo importante es que ama a Dios ya lo demás Dios lo hará usted no sabe bueno es que el pastor es exagerado y tiene que hacer así para buscar un punto un punto de equilibrio en nuestra juventud en nuestra niñez en nuestra sociedad amén dice visitó Jehová Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová hermano ella pidió uno y lo entregó al Señor al final terminó con seis bendito sea Dios amén gloria a Dios gloria a Dios pero ahora veremos que al hijo que ella no pudo criar no lo pudo ella no pudo disfrutar a Samuel porque uno disfruta a los hijos si o no uno lo disfruta cada cosa que hacen es una cosa ustedes no saben como he disfrutado yo la oración de Daniel ayer no quiero hablar porque es mi nieto pero me han escrito de España me han escrito de Corea me han escrito de Perú me han escrito de todas partes uno los disfruta uno disfruta sus sus travesuras disfruta también sus crecimientos disfruta su arrullo disfruta lo que hacen uno disfruta tanto los niños que cuando están pequeños y son así como gorditos y son así que tienen seis siete meses y están gorditos uno dice como que hasta gana hasta de comérselo y después que crecen y están viejos ya de veintiocho años dicen ¿por qué no me lo comí? Amén el niño crecía y aunque ella no pudo disfrutarlo disfrutó de cinco más pero seguía orando por el que tenía delante de Jehová voy a terminar la retribución de Ana la retribución de Ana es el crecimiento de Samuel ya lo vimos como fue creciendo versículo once dieciocho veintiuno veintiséis y tres diez como fue creciendo la bendición sacerdotal Ana consiguió que Elí la bendijera y con esa bendición la bendición de Dios Ana consiguió que Dios se acordara de ella y luego que Dios la visitara y Dios la visitó y le dio tres hijos y dos hijas quiero hacerle una pregunta la primera vez que el libro nos habla que Ana fue a la casa de Dios encontramos tres personajes a ver si alguien ha leído o si me puede ayudar a predicar quienes eran Elcana Penina la rival y Ana ahora está Ana Elcana y Samuel y Penina 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 bueno para los que no la han agarrado si el tal jíbaro por ahí tu rival desaparecerá Penina desapareció de la historia hoy te estoy diciendo el que se acuerda de ti hará que tu rival desaparezca el que te visita hará que tu rival desaparezca el que te da un hijo que crece hará que tu rival desaparezca y el que te bendice cinco veces más de lo que has pedido hará que tu rival desaparezca si alguien recibe esta palabra en esta hora tu rival desaparecerá porque Dios te visita y Dios lo desaparece quien es tu rival díganme un nombre la enfermedad desaparecerá quien es tu rival dime otro nombre la deuda pero pero pacte con el señor selle la palabra haga un voto la deuda desaparecerá dime otro rival la escasez desaparecerá en el nombre de Jesús penina no apareció más nunca en la historia el cáncer desaparecerá la célula maligna desaparecerá los temores nocturnos desaparecerá la depresión desaparecerá la angustia desaparecerá la vergüenza desaparecerá la tristeza desaparecerá la esterilidad desaparecerá santo Dios me animo a esta palabra hay victoria por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová y todos los días de su vida será de Jehová Dios tiene un tiempo para todas las cosas Dios Dios tiene un tiempo para ti y Dios también tiene un tiempo para tus hijos si bien Samuel fue dedicado y desde niño ministraba él lo hacía por obediencia lo hacía porque aprendió pero le faltaba algo que le faltaba pastor le faltaba el llamamiento de Dios porque esto no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia de quien tiene misericordia y ninguno toma para si esta honra sino aquel que fue llamado como fue llamado Aarón pero había un fundamento un voto un voto de una madre y un voto para ese hijo yo lo dedico a Jehová así que una noche está Elí durmiendo hubiera traído los niños de ayer está Elí durmiendo y está Samuel durmiendo y se escuchó una voz Shmuel corre Samuel para Don Delí que quiere mi señor yo yo no te he llamado te he llamado acuéstate se acostó se durmió Shmuel y corre que quiere mi señor aquí estoy para servirle yo no te he llamado duérmete se acostó y se durmió dormido Shmuel óyeme y corre para allá pero el anciano no era muy despierto espiritualmente estaba con muchos sueños mira yo no te he llamado si te vuelve a llamar no soy yo tiene que ser el de arriba dile habla Jehová porque tu siervo oye y dice que vino la voz ahora dos veces está dormido Shmuel Shmuel habla Jehová que tu siervo oye bendito sea Dios esa es la recompensa la retribución de alguien que ha hecho un voto y lo ha cumplido presente un voto lo cumplí yo solo le pedí un hijo ahora Dios me está dando un profeta y que clase de profeta segundo de Samuel o primero de Samuel capítulo 3 primero de Samuel capítulo 3 versículo 19 nos dice que clase de profeta era Samuel y Samuel creció aleluya tu hijo crecerá mi hermano tu hija crecerá crecerán serán grandes nuestros hijos serán grandes y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Berseba o sea del norte al sur conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová amados tus hijos tendrán un buen testimonio todos los que les conozcan sabrán que son siervos de Dios que son hijos de Dios todo Israel y dice ninguna de la palabra que Jehová le dio la dejó caer a tierra un día Ana escribe una carta agradeciendo a Dios por la vida del hijo que le dio cuando ella llegó a la casa del Señor angustiada tribulada atormentada triste y afligida de espíritu hizo un voto y Dios la escuchó no quisiera que no fuéramos de este lugar sin orar por nuestros niños voy a orar por algo más pero en este momento quiero que oremos por nuestros niños por las embarazadas no tenía esto en mente pero al ver la imagen aquí varias veces si me pone la bendición con que se cerró Kids Misión Kids ayer para que nos bendiga también gracias Señor por tu fidelidad y por tu amor bueno no la tienen pero en el servicio anterior en el servicio anterior les y le guarden Jehová le haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga en ti misericordia Jehová alza sobre ti su rostro y pongan en ti paz bendiciones así comienzan así los levanta el Señor así llegarán a ser grandes y así un día toda palabra de Dios que venga a su corazón ninguna caerá a tierra y en todos los lugares se sabrá que son siervos del Señor pero en la reunión anterior les hablé del caso de quien considero en mi opinión sujeto a equivocarme mil veces al evangelista más exitoso en el tiempo de hoy su padre un pastor emigró de Croacia para Australia su madre una enfermera se casaron y sirvieron al Señor le pidieron a Dios un hijo salió embarazada resulta que cuando estaba en el vientre y le hacen los exámenes el niño venía con una enfermedad una enfermedad rarísima llamada agenesia o sea sin extremidades y venía con el síndrome de Tetra Amelia y tenían dos opciones hoy no lo hubieran dejado nacer pero en aquellos días todavía el aborto no era obligatorio terminamos el embarazo o que el niño nazca su padre pastor dijo jamás iré contra la vida y su madre dijo Señor tú me lo diste lo hemos orado y lo creemos que es una bendición yo hago un voto Señor viene sin brazos viene sin pies pero lo único que te pido es que tenga una mente lúcida y que pueda hablar si tú me das un hijo que hable y que pueda pensar yo lo dedico a ti y será tu siervo pues no solamente nació así nació súper inteligente con una capacidad extraordinaria sin manos y sin pies pero no nació ciego no nació sordo como los médicos decían y ella se encargó de instruirlo y su padre de prepararlo hoy da conferencias alrededor del mundo de su vida siendo aún joven se han hecho dos películas llena estadios lo invitan las grandes compañías mundiales para que motive a sus empleados no hay país donde vaya donde no se le abra la puerta entrevistado por presidentes a cada país que va ha inspirado a millones de jóvenes los estadios de las universidades de Estados Unidos se llenan para escucharlo ha escrito una serie de libros y aunque usted se asombre tiene cuatro hijos con su esposa podría haber sido un aborto más pero una madre hizo un voto delante del Señor y hoy lo que tenemos es esto Nick Bujicic una bendición de las Gracias.